Queremos informarles con respecto a las desinfecciones y continuando cumpliendo con el protocolo de desinfección de uno de los espacios donde más riesgo de contagio hay por ejemplo los cajeros automáticos de las sucursales bancarias. La desinfección de los espacios públicos es una de las acciones para prevenir el COVID-19. El personal de su secretaría y control ejecución de obras realizó la limpieza de los rejillas de los desagres pluviales del sector comercial. Las tareas consistieron en retirar las hojas y basura de los canales, el correcto desagote del agua y el estancamiento de la misma. Con respecto a los controles de precios, seguimos controlando los precios, seguimos recibiendo denuncias. No únicamente recibimos denuncias de las grandes cadenas o de los supermercados sino también de los almacenes, de los barrios. Por favor le pedimos que cese con esta conducta. En este momento necesitamos la solidaridad de todos. Estamos trabajando en conjunto con la Policía de la Provincia de San Luis, también estamos trabajando en conjunto con la Policía Federal, Defensa Civil y todo el equipo. Como también estamos recibiendo y hemos comprado donaciones por un lado y hemos comprado también camas y colchones para ayudar al Comité de Crisis que se va a estar obviamente ocupando de las instalaciones de la UPRO y como el Parque de la Pedrera como alternativa de hospitales de campaña. Mantuvimos contacto en teleconferencia con el Comité de Contención y Apoyo Psicológico. La intención del mismo es articular entre los ciudadanos que necesiten contención o acompañamiento de cara a la situación que atravesamos. Esto es con la intención de que se habilite una línea telefónica para dar respuesta inmediata y directa a la comunidad. Dentro de poquitos días estaremos habilitando un número sin cargo donde aquellas personas que necesitan contención psicológica también va a tener la oportunidad de comunicarse a este número que vamos a poner a disposición desde la Municipalidad de Villa Merced donde va a haber profesionales del Colegio de Psicólogos, de los Psicólogos Sin Fronteras también y el Colegio de Trabajadores Sociales. También un mensaje a nuestro gobernador, un pedido a la comunidad que aquellas personas que puedan asistir a donar sangre porque con el tema de la cuarentena se ha disminuido el tema de donación de sangre y es muy importante que tengamos reforzado el banco de sangre con plaquetas para cualquier urgencia. Por favor tengamos conciencia de esto que es una cuestión que todas las decisiones que se están tomando todas, tanto en la nacional, provincial y municipal, no sirve de nada si no va acompañado por la responsabilidad social ya sea cumpliendo el aislamiento obligatorio como también manteniendo la higiene personal y de cada uno de sus casas. Gracias.